¡Salen, mi amor! Sin verte, sin oírte, sin hablarte A cada instante intentaré olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Tal vez sigo el destino y escondería Vivir de que me olvides, tengo miedo Y mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Te preguntaron que sea un textrano Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Yo no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Con siete bicones y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Y como dice Para siempre perdí Y a la rosa de Texas Y a Estragoza Y a la rosa de las terceras Y a la rosa de Gómez Y a la rosa de Gómez Y a la rosa de Gómez Y a la de ese lado la canción Mi caballo pobre